Vale Vale, voy a personalizar el vikingo Supongo que tendrás que ir desbloqueando cositas Le podrás cambiar los huesos, la piel y todo esto Cabeza No sé lo que te han puesto Por ejemplo Por ejemplo Mascotas Gatos Maniclo Y Solera Me lleva este, el Maniclo Retrato No sé muy bien lo que es todavía el retrato Voy a cambiarle porque no soy una chica Voy a poner este Paje en negro el tío Vale Vale, creo que estos son los dos Las dos Espada y martillo que desbloqueas con la edición de luz Así que nada, vamos con el tutorial Por lo que veo es obligatorio Por lo que veo es obligatorio ¡Gracias! 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 Herzate ¡Gracias! 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 Vamos con la llamada y dos trozos de silen del tiro el cuadro se pega en golpe al círculo se esquiva de puta madre que tiene escribe un punto muy a favor del juego y vamos a recoger ramas y piedra porque supongo que el silencio la piedra tiene toda la pinta por lo menos o sea que ya sabemos que es es farme o puro mucho mucho farme a ver dónde más silex más piedra la cámara del tipo es tipo diablo yacimiento de silencio voy a coger un poquito más de todas maneras aunque sé que el tutorial que es tontería pero bueno por tener algo más seguramente nos pidan algo más seguro pero este juego cooperativo tiene que ser brutal según estado viendo tienes que ir a a cazar diferentes tipos de jefes bastantes tochos un pico pico de silencio perfecto ok no es gran cosa pero por ejemplo si encuentras yacimiento de piedra o hierro podrás extraer los recursos con tu pico vale 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 te meto automáticamente el arma al inventario vale a ver dónde están los meninos vale 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 si lo he visto antes ok ok hey cabrón ya está bien que se te vea y se te oiga es el tutorial este bueno es tutorial es obligatorio no me ha dejado entrar sin antes de hacerle que tal todo cabrón como te va la vida que bueno leerte ya que no te escucho por lo menos leerte vale vale vamos a hablar con los gatillos ya estás al final resultará que eres útil y todo calla bien ya tenemos lo necesario para aflojar un arma es hora de ir a ver a otro viejo amigo síguenos vamos para allá vamos a seguir acá eso que esto que vaya siguiendo a mi niño eso ya me ha ganado el juego ya me ha ganado ahí tenemos al herrero seguramente vale desforzame una espadita macho tírate el rollito ok ok todavía hay para cambiar de arma es l3 vale fantástico ahora ya tienes todo un coche de defenderte mira mi gana tan afinada como una espada bueno tendremos que apañar ven con nosotros ok ah yo le tenía le estaba siguiendo porque como le dijiste a tu cabrón yo no le conocía el título ni nada no 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 esta aldea hay una semilla de jargon de árbol no si quieres tu sana verdure para mantener la semilla de vida y sana tienes que alimentar la base de almas son la energía vital de todos los seres puedes encontrar almas por cualquier sitio animales plantas e incluso minerales toma aquí tienes unas cuantas ve intentarlo por tu cuenta vale las almas sirven para mantener con vida la semilla de como se llame entre esos de las cosas cosecha recursos derrota criaturas y abre cofres para reunir almas vale ok tengo dos mil cincuenta y nueve armas por lo que veo ahí vuelve con desacabado vale a ver donde tenemos que ir por aquí al lado entregarlo aquí vale entregarlo vale 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 хватito espaj contamino mira el cielo Vale, ahí llegan Que son zombies o vikingos Esquitos poderosos Cuando golpean a los enemigos se acumulan maná Vale, sí, he visto algo de un torbellino Defiende la semilla hasta el amanecer Vale Ok Ok ¿Qué pasa con esto? Vale, eso lo he morado Se puede esquivar A ti que te gusta siempre esquivar A ver, te viene demasiado ¿Ya? ¡Vaya! Como tú también tienes garras, ¿eh? De todas formas no habríamos llegado a esto si no hubiera construido fortificación Maravilloso, pero no te duermas a los garros A medida que se acerque el invierno eterno Esos seres serán cada vez más numerosos y peligrosos Ten mucho cuidado con las lunas de sangre bajo el cielo rojo Sus líderes oscuros emergen con fuerza aún más poderosas A descubrirse la ubicación de esta semilla y vienes de aquí Hostia Hostia Ahí está, el Jotun Estos enemigos tan fuertes pueden ser cualquier forma y tamaño Y todos aquellos que danse a su única forma Destruir la semilla del Yarki Gigante de hielo Vale, o sea que también va por elementos Por lo que veo Equipamiento legendario Cuanto más alta sea la calidad del arma, más daño hará al atacar Más hechizos tendrá Usa este regalo legendario de los dioses para acabar con este Jotun ¡Oh, amigo! Es necesario desbloquear primero ciertas piezas de equipamiento para poder fabricarlas Echa un vistazo a la selección de recetas Para ver cómo desbloquearlas Ok Joder Hostia Vale, deja como un estado ardiente a su alrededor Núcleo antiguo El Ixir Fragmento de Jotun Acaparadora vikinga Y poción ¿Qué más? Parte de la mandíbula No sé qué es, pero vale Voy a poner un poquito más el aire Pues nada, tío ¿Y qué me cuentas? No me cuentas nada, cabrón Tú lo que volvamos a verlo dentro de poco Otro no tardará en venir Así que más te vale que te prepares cuando llegue el momento Anda, has subido de nivel al derrotar el Jotun Y te has concedido una bendición divina Al final, puede que Odín tuviera razón sobre ti Ya te dije que este ser humano era digno de los dioses Eh, mira Freya nos está llamando Y acaba de abrir el Bifrost Por aquí ¿What? ¿What? ¿Qué es esto? Parece que nuestro trabajo aquí ha acabado Ve al Bifrost para volver al Valhalla con nosotros Íntrate a comer con tus colegas Y gana cuernos de oro valiosos No te preocupes Muy pronto volverás a estar aquí abajo Y podrás cuidar de otras semillas Más te vale por venir Hasta la próxima ¿Vale? Volvemos al Valhalla Volver al Valhalla triunfante Para obtener tu recompensa Y dejar este mundo atrás Sí Sí Ok Pues parece que hemos terminado el tutorial Así que nada Esto será recompensa Que será como el pase de temporada O como por temporada Por lo que he visto Desafío De clase De logro Vale pues O sea que tienda O sea que micro Paguas Nada me pareció Está guapo Por el casco Por el casco De lo alquilo que es Desafío Clases Recetas Derrota a 3 jornal En el mundo Usa el Bifrost para salir De 10 mundos Activa todos los santuarios Vale O sea que ahora mismo Tengo explorador Y guerrero Por lo que ve Los exploradores son incómodos Incondicionales Del dios Ur Emplean su vista del incis Y su dominio del arco Vale Y este es el guerrero Los guerreros son incondicionales Del dios Tyr Son luchadores versátiles Que siempre regresan Vale pues no sé No sé cuál pillaré La verdad Modo Saga Emparejamiento O un jugador Vale De momento voy a ir a un jugador Para probarlo Para hacer la pequeña cata Vale Haza copios de recursos Y prepárate Ah para prepararte Vale Vale Aquí tenemos El fuerte Por lo que veo Cito almas Tablones Piedra Hierro Lo típico Lo típico No Me jodas Está desvalado Esto no tengo Ni puta idea Para lo que es Pero todavía No lo voy a usar Vale Esta te cura Por lo que veo Tablones de misiones La vida en la granja Que recupera Es una de sus muchas palas Que donó la granja Hace años Vale Estos son como misiones No sé Supongo serán misiones Secundarias Por así decirlo Vamos a ver el mapa Esta es nuestra semilla Por lo que veo Me jodas Que se ha parado Se ha parado A ti Mi cago en la puta Me jodas ¿Qué es esto? ¿Qué es это? Te действes joder no existe macho tengo 300 y pico me están llegando y me dice que no es suficiente que se va a parar el directo porque no hay suficiente interno estamos de broma no puede ser que haya fallado el wifi porque la tengo puesta la pro wifi yo creo que puede ser lo más factible pero nada mejor de mejor de que me corte el directo ahí del tirón macho me molesta bastante me molesta bastante no tengo que configurar otra vez todo vale esto es como un santuario por lo que estoy viendo transporte que deje fern no 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 No, 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 no. No, no, no. Vale, voy a acercar un poquito de... Así me puedo ir creando alguna ermita y alguna cosita. Sí. Sí, pues te voy a echar bosque luminoso. Veinte que... No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, si, no te voy a salir de aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo quiero! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues se va a poner de guapo que nosotras. Pociones para arriba. Perfecto. Esto supongo será el cofre. Mesa de reparación para reparar cualquier tipo de herramientas. Vale, flecha infinita. Eso me gusta. Vale. Ahora por lo menos podemos defenderte. Ahora me falta ver quién es el tío que me hace... Este. Un cuero. Que no sé cómo. Se ha conseguido el cuero. Que no sé cómo. Vale, pues estamos un poquito... Preparados, por lo menos. Para lo que venga. Derrota al Jotbox que se aproxima. A ver cómo quiere este tío que mata a nadie. Voy a ir, pues... a misiones. Vamos a hacer la noche. Tengo que estar también muy al tanto de eso. Para que no me pillen muy lejos. Para que no me pillen muy lejos. Pero es que no me hagas separadamente en el más que se alquesto. No voy a meter. Lo hemos dejado. No voy a meter. No voy a meter. Muy lento. La verdad es que se pone bastante serio eh. Cuando viene la picha. Mi tío será un arquero y todo lo que tú quieras pero mete más. Con el martillo que cono. Un puernador mateo. 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 No sé qué es eso. Un ciervo ha caído de ahí. Un puernador mateo. 13.42 13.42 14.42 14.42 14.42 15.42 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 16.42 16.42 16.43 No sé si se recargan las de fringe esas ¡Los! ¡Itena a ver ¡Marcón! ¡Hermón! 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 ¡Comopiandoلك! Gracias. 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 Bueno, necesito encontrar pequeños huesos y plata. Para lo siguiente. ¿Qué? Bueno, ¿es algo? Voy a ver si encuentro el bicho ese, a ver si... le puedo hacer frente. Aunque va como muy rápido, lo veo que... que pasa muy rápido lo de la noche y el día. Y te da mucho problema, no te da tiempo a explorar mucho. Ahí viene. Se está alzando la luna de sangre. ¿Qué cojones es eso? ¿Por qué me viene esta bola a mí? ¿Eh? ¡Madre mia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!